Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Gabriel Namur y yo soy Bajo con un padre de tus cómplices. Esperemos que esta música que hemos creado para ustedes que es un estilo diferente, algo fresco y les guste. Tenemos diferentes estilos de canciones para todos los diferentes agentes. Estaremos muy pronto ahí donde ustedes, cerca de su lugar. Esperemos que vayan a nuestro baile, nos apoyen, nos compren nuestra música. Y también pueden bajar nuestra música en myspace.com slash Flavio y sus cómplices y cómplices. Hola, yo soy José Guadalupe Castelgón y formo parte de Flavio y sus cómplices. Toco en los teclados y en las traducciones. Espero que nos apoyen con este nuevo ciclo de música. Y le damos muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Esperemos que pronto... Hola, soy Andrés Mendoza y soy baterista de Flavio y sus cómplices. Esperemos que nuestra nueva música le llegue a la gente. Esperemos gustarle. Para que por así, cerramos el gran corazón de ustedes. Bueno, cerramos que dar para el gusto de ustedes en su corazón. Un saludo a Andrés. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Garza. Este, aquí estamos en una entrevista especial para ustedes. Por lo que ven, yo soy encargado de tocar a la compañera de varios cómplices. Espero que nuestra primera producción musical sea en su contento grado. Ya que nos estamos dando cuenta que la gente nos está respondiendo. Agradeciendo a todos ustedes por todo el apoyo que nos han gritado. Y espero que sigan disfrutando de la música y de Flavio y sus cómplices. Muchas gracias por todo. Recuerden, esto es Flavio y sus cómplices. Hola, soy Flavio Martínez, vocalista de Flavio y sus cómplices. Aquí estrenando, estrenando disco y estrenando canción nuestro sencillo. Se llama Imposible Cuidarte. Esperamos que les guste. Pensamos en crear un estilo diferente y esperamos que llegue al gusto de todos ustedes. Está muy bonito, se lo recomendamos. Apenas fue el lanzamiento el 27 de marzo de este año 2008. Esperamos que a ustedes nos guste a ustedes. Gracias por su apoyo y esperamos que nos sigan apoyando siempre. Gracias. Nosotros somos Flavio y sus cómplices.